¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Mass Effect Andromeda, planeta de Eladen! Y vamos a ir directamente a por los monolitos de este sistema, de este planeta, para intentar mejorar muchísimo más la viabilidad que se encuentra actualmente. Vamos a verlo, creo que estaba en 60 y tantos... 64%. Vamos a por el primero que está situado aquí, en la parte norte. Y estamos ya relativamente cerca. La entrada es esta de aquí. Vamos rápido e intentamos completarlo, esperemos que sin ninguna complicación. Bueno, escanea en busca de glifos. Tenemos tres glifos que localizar, aparte de unos cuantos minerales a recoger. Como siempre, vigilamos. Ahí arriba tenemos que tener dos mínimo y por abajo, allí está el tercero. Ok. Más o menos visto todo. Por aquí tiene que haber dos. Uno, dos... Y por esa zona de ahí, ahí está el tercero que desde aquí no alcanzo. Ok. Ah, toca subir. Tenemos los tres, vamos a activarlo. Bueno, pues procedemos. Creo que así, completado del todo. Éxito. Primero, listo. Vamos a por el siguiente. Bueno, el siguiente tenemos ahí delante, es el que está situado en la parte oeste del mapa. Y nos dirigimos hacia allí. La entrada parece que estará ahí relativamente a la vista. Esto sí es un todoterreno. Vale, estamos ya por aquí. Vamos a por el siguiente. Deduzco que tendremos... ¡Ojo! ¿Morado? Es la primera vez que veo esto en morado y azul. Por aquí arriba hay otro. Y aquí está el otro. Vale, uno, dos y tres en esta zona. Vamos a por este. Vale, he subido ya uno. Aquí hay uno, dos. Y el tercero está ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, he conseguido subir. Perfecto. Por aquí tenemos el tercero. Listo, tenemos todos. A resolver otro más. Este no ha hecho falta completar nada. Parece que han pensado que ya era suficiente con llegar a los glifos. Nos dirigimos a por el tercero. El tercero en Discord es el que tenemos ahí delante y es el que está situado en la parte sur. Como vamos a ver aquí en el mapa, esta zona de aquí. Y vamos a ver si damos por resuelto ya el último de los enigmas para poder encontrar la entrada a la cámara. Parece que para este hay que ir a la zona alta. Estará en la parte de atrás. Por aquí parece. Escalamos. Y hemos llegado. Vamos a ver los glifos. Uno, dos. Ahí arriba. Y el tercero no lo veo. Ah, viene por aquí. Y el tercero aquí. Vale, las tres puntas. Las tres puntas y desde aquí parece que... Hombre, si engancha... Ahí está. Vamos a por la primera. Y creo que incluso podremos saltar de una a otra. Una, dos... ¿Y la tercera dónde estaba? Ahí. Pues tendremos que hacer la misma jugada de antes. Desde aquí no llego. Igual hay alguna manera mejor de hacer lo que estoy haciendo, pero bueno. Yo hago salir para afuera, girar... No, cuidado, que me caigo. A ver, buen hombre. ¿Quieres utilizar bien los propulsores? Vamos a ver. Ahí está. Ya hemos subido. Y aquí tenemos el tercero y último. Completemos esta tercera y última. Eh, un momento. ¿Y esto de aquí? Ojo, que tenemos una consola que me ayudaría seguramente a subir. ¿Bajar y subir algo? Bueno, pues sí. Para poder subir al otro, ya habéis visto que teníamos esto. Pero lo hemos conseguido hacer con nuestro propulsor. Así que activamos la consola. Listo. Tenemos ya la entrada lista y dispuesta de la cámara. Vamos a dirigirnos hacia allí donde... Se juntan todos los rayos de cada uno de los monolitos. Y ahí está. Resurgirá de la arena. Aparecerá esa cámara. Ahí lo tenemos. Y podremos entrar para intentar restaurar un poquito la viabilidad del planeta. Aquí la tenemos. Vamos para adentro a ver qué nos encontramos en esta cámara. Bueno, pues parece que lo primero es un pozo gravitatorio que nos va a llevar a un subterráneo. Vamos a ir a un subterráneo. Lo primero activamos aquí la consola de energía. Bien, tenemos unas cuantas entonces por aquí. Que tenemos que activar. Hay que fijarse también siempre. Estoy viendo en los rayos. Estos rayos van los dos por arriba. Este va por abajo. Por abajo y por arriba. No lo sé. Vamos a activar uno a ver qué es lo que ocurre. A ver si cambian los rayos. Vale, vale, vale. Abajo parece que no está activado. Vale, así sí está activado. Bien. Tiene que estar... La luz parece encendida. Vamos a ver si yo enciendo esta ahora. Se enciende este y se ha apagado la de la izquierda. No sé si tendrá algo que ver que haya dos por debajo. Vale, los dos de abajo. Y se ha encendido esa. Vamos a ver si las demás cambian alguna. Si le vuelvo a dar apago y vuelvo a encenderle aquí. Bien. Y este de aquí. Dos encendidas. Queda solo uno. Con esta apago esta. Con esta apago dos. Y la de allí. Todas completamente apagadas. Hay que investigar un poquito qué es lo que abre cada una de ellas. Con esta hago las dos de los lados. A ver, enciendo esta y apago dos. Bien. Enciendo dos. Con esta que controlo. Estas dos. No, esa no. Esta. Me va a llevar un ratito a entender cómo está funcionando esto. Porque no veo ninguna lógica que me diga cómo activarla. A ver, esta la quiero desactivar. Con esta activo las dos de los lados. Con esta es la tercera. Olé, sí señor. Bastante de chiripa. Tengo que decir también. Pero he visto... Poco a poco iba viendo y quería comprobar la funcionalidad de cada una de las torres para ver cómo se activaban las otras. Y oye, he conseguido al final activarlo. No me había fijado mucho en estas de las derechas. No sabía si estaban activadas o no. Pero bueno, lo hemos conseguido. Todos encendidos. Había que hacer un patrón de seguimiento de ir activando como esos juegos que se van entendiendo luces y se apaga el resto. Pero bueno, ya está. Completado. Tenemos que seguir el camino. Parece que hay otro pozo gravitatorio por ahí adelante. Aquí detrás hay gente. Aquí conseguimos hacer una combinación. ¿Qué va? No sé por qué no salta la combinación. ¡Uy! ¿Se ha ido para abajo? ¿Se ha ido donde está para abajo? Ah, no está ahí. Ahora sí. Bueno, pues vamos explorando entonces lo de siempre. Que como siempre habrá una cámara cerrada que habrá que intentar abrir de camino de vuelta. Esta. Ahí tenemos un cofre. Uf, la de cosas que tenemos por aquí, señores. Como no lo he visto antes. A ver, vamos a ir primero hasta este lado. Para el otro extremo tenemos consolas para activar seguramente caminos. Vamos a intentar acabar con todos ellos. Ahora sí. Hagamos otra explosión. No, 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 no. Quiero cambiar con alguna consola para que me dé escudo en vez de quitármelo. Pero no veo por ahora dónde está. Toma ya. 49. Cerca ya del 50. Aquí tenemos que entupilla. Uf. Vale, ha caído. Y aquí abrimos. Veamos qué es lo que abrimos. El puente. Por ahí arriba que tenemos. Llegamos o no llegamos. Tenemos que llegar, hombre. Sí, sí, sí. Por aquí se puede venir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uh, 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 lo que hay ahí. No, vamos a centrarnos en una torreta. Eso es. Le damos, le damos, le damos. Cuidado. Uf. Tras que tenemos por ahí gente también. Se ha puesto la torreta en el otro lado. Dejo. Vale, una torreta menos. Bien. Y ahora ya al destructor al medio. Toma, combinación de fuego. Bien. A ver si acabamos con el anulador que me está destrozando por aquí. Ahí otro giro para que le podáis dar. Eso es 1300 puntos de experiencia. Abrimos esto. Tenemos varios, varias consolas y aquí no sé qué hay. Está cerrado, ¿no? Vale, parece cerrado. Igual es la puerta que abrimos cuando resolvamos este pequeño enigma. No veo nada en particular, en formas ni nada. Vamos a abrir una. Vale, vale, parece que está la luz hacia arriba. Si le doy igual queda para abajo. Este está para arriba. No sé, no sé si tendrá algo que ver eso. Este no se enciende. Este es el que tenemos que conseguir encender. Aquí arriba, ¿qué hay? Otra consola. ¿Qué es esto? Si tenemos aquí algo para resolver. Perfecto. Bien. Y tres. Cierto, completo y creo que resuelto. Le damos a introducir solución. Éxito, señores. Ya lo tenemos. Dos puntitos de habilidad conseguido. Y vamos a ver si resolvemos ya este acertijo de aquí que se nos ha quedado a medias. Voy a abrir esta, a ver. Si lo de aquí baja o qué hace. Ah, no, se queda arriba. Parece que intenta bajar, pero se queda arriba. Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo, a ver. Este consigue bajar. Este tampoco consigue bajar. A ver, este consigo bajarlo. Sí, mira, este ha bajado. Vale. Uno bajado. Uy, este está yendo por el lado de la derecha. No sé si va a conseguirlo. Bien. Dos bajados. No. Vale, vuelven a subir. Ok. Parece que esta es la primera. Segundo. Ahora ese de ahí no es. Tiene que ser igual el de la derecha. Vale. Uno, dos. Luego vamos a por aquel de allí. Por lo menos no se activa ningún enemigo al realizar estas operaciones y fallar. No veo ningún tipo de indicación de qué es lo que había que hacer. Igual la hay, eh, pero no la he visto. Debería de ser este el que toca ahora. Correcto. Y ahora tenemos duda de si este o aquel de allí. Vaya que este está cerca. Podría ser este. Espérate, ¿aquí abajo hay alguna indicación o algo? ¿Qué es esto? No, es un escudo. Bien, perfecto. Lo hemos conseguido. Y ahora nos queda la última. Y con esta última al bajar se debería de encender este de aquí. Vamos a verlo. Eso es. Vamos al lío. Abrimos la cámara. ¿Qué me dices? O sea, ¿qué otra zona a la que tengo que acercarme? Ahora hay que ir por esa zona. Que aquí hemos visto que había antes un montón de terminales. Ok. Pues primero vamos a por esta de la izquierda y la intentamos activar. ¡No, no! Llegamos hasta aquí. Activamos la primera. Lo que pasa es que ahora tenemos que activar la segunda. Y para ello me parece que tenemos que activar esta. Eso es. E ir para arriba. A ver, tenemos suerte. La he activado, ¿no? Sí, 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 sí. Puedo activarte. Sí. Y ahora tenemos que desactivar las dos. A ver. Y esta de aquí. Y los cuatro rayos apuntan a esa zona. Eso es. Aunque yo creo que desde allá arriba podríamos saltar aquí. Pero esta zona es... Ah, mira, aquí tenemos otro. Ah, para activar. Eso es, la puerta. Y luego también para poder huir rápido desde la zona donde tengamos que activar. Lo que es por aquí, deduzco. Ah, no, no, vale. Este ya está abierto. Bien. Buah. Tendremos que ir corriendo hacia la derecha hasta allí al fondo del todo. Buah, ¿qué me estás contando? No sé si nos va a dar tiempo a llegar, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentarlo, va. Conectamos y a correr se ha dicho, chicos. Vámonos. Corre, 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 corre. No, mierda, ¿qué es esto? Vale, por ahí delante... Ole, 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 se ha abierto esto. Por ahí delante tenemos... Me ha parecido ver antes que... Allí, allí tenemos un... Corre. Un cofre. No. Y luego hay que ir a la derecha. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, ¿cómo salgo ahora de aquí? Que quiero ir para esa zona. ¿Qué? Corre. Uy, hay que subir ahora, ¿eh? Por ahí por la izquierda. Corre, que creo que me empiezo a hacer ya daño. Por aquí. Por aquí. Sube. Vale, creo que llegamos. Creo que llegamos, chicos. Abre la puerta. Aquí a la izquierda. Aquí es. Bien, 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 bien. Y aquí ahora la mano izquierda era, ¿no? Sí, eso es. Pero luego, ¿cómo volvemos? Aquí está la relícita. Bueno, pues ahí tenemos. Hemos conseguido poquita cosa, pero lo hemos conseguido. Y aquí está. Ah, vale, vale, vale. Aquí está para terminar. Consola de activación. Oh, justísimo. Sí, señor. Vale, hemos vuelto por otra puerta. Ok, ok. Pensaba que no nos iba a dar tiempo por el motivo de que luego había que echar para atrás y dar toda la vuelta entera. Bueno, salimos a la superficie y deberíamos de haber mejorado muchísimo la viabilidad. Tenemos por aquí a un buen hombre esperándonos. Muy bien. Perfecto, fijaros que ahora ya podemos mantenernos en el exterior porque ha bajado muchísimo la temperatura y podemos observar sin necesidad de perder soporte vital toda la inmensidad de este planeta. Vamos a intentar entonces, que creo, a ver, vamos a verlo, tenemos 100% de viabilidad, activar ya entonces aquí la estación. Yo creo que podremos hacerlo. Bueno, parece que para poder colonizar este planeta todavía tendremos que apaciguar las tensiones en la colonia Krogan. Así que va a llegar hasta aquí el capítulo de hoy donde hemos conseguido hacer estos monolitos, llegar al 100% de viabilidad del planeta. Y a punto estamos de colonizarlo. Espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Si es así, acordaros el like, el tito para arriba y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.